Sara burlando Barbie Franco Héctor Mousheri en Caras Caras TV también en Net TV su primera producción con su mejor amiga Ana García Moritán Fernando burlando Sara burlando Sara burlando y Barbie Franco el tierno vídeo de Sara burlando que compartió Barbie Franco Barbie Franco compartió una tierna foto de Fernando burlando y Sara burlando el verdadero motivo por él que Barbie Franco no quiere que su papá conozca a Sara burlando noticias el estado no paga los premios de él tradicional salón nacional maricler horóscopo predicciones para la segunda mitad de mayo caras auto de 80 mil euros y un sueldo súper alto así es la vida de Telma Ortiz para Brisa Citroen lanzó el nuevo C3 Aircross compartí esta nota Sara burlando y Barbie Franco fueron las invitadas especiales de Héctor Mousheri en Caras su programa que se emite por Caras TV y ahora también en Net TV el encuentro por supuesto superó todas las expectativas y se convirtió en un recuerdo único que quedará por siempre en la memoria de todos tras su primera producción con su mejor amiga Ana García Moritán para la tapa de Caras ahora la hija de Fernando burlando le llegó el momento de su debut televisivo Sara burlando lució un vestido rosa con falda de tul que la hacía parecer una princesa de cuentos en su pelo llevó un moño del mismo color y sus zapatitos eran blancos la hija de Barbie Franco se divirtió y caminó por todo el estudio Sara burlando disfrutó a pleno de su debut en televisión junto a Barbie Franco saludó a Héctor Mousheri durante la entrevista y se quedó un rato junto a su mamá frente a cámara sin dudas Sara burlando y Barbie Franco vivieron una experiencia súper especial y nuevamente de la mano de caras